Muy buenas Barbones, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí va Man, el día de hoy tenemos notas del parche 3.1, por fin están aquí y tremendo parche gente, se viene, se viene un parche bastante cargado de un montón de cosas, en serio, es un parche gigantesco que va a tener un montón de cambios en la grieta, ya lo sabemos que se vienen las grietas elementales, nuevos campeones, que ahí ya podemos ver a Shen y a Karma, todo esto es en serio, es bastante amplio, así que yo aquí ya tengo preparado mi café, tranquilo, como digo, esto no lo voy a editar, nada, prácticamente va a ser así, como si estuviéramos tomando un café, dos amigos, charlando, mientras diciendo, mira, tremendo nerf, le metió rayota a este campeón, algo así es, es más o menos el estilo, para que lo pongan de fondo, o para que lo vean conmigo, y pues ya está. Sin más que decir, vamos a empezar con este parche, que ya se nos dijo que iban a estar Shen y Karma, y bueno, no sé muy bien quién vaya a salir primero, si Karma o Shen, eso ya lo van a anunciar aquí seguramente, y bueno, notas de versión 3.1, se vienen las grietas elementales, dragones y objetos que, y nuevos objetos de deidades, dijeron, ojito con eso, ojito con eso, y bueno, como vamos a ver aquí, para no hacer muy larga la intro, tenemos a Karma, la iluminada, es un campeón que se puede jugar de mid y soporte, más de soporte, obviamente su rol, pero creo que yo que Karma en mid va a estar rotísima, por unos cambios que le han hecho a las habilidades, y bueno, también tendremos a Shen, que se viene gameplay, también de Shen, claro que sí, Karma va a estar disponible el 23 de marzo, y Shen el 23 de marzo, los dos, los vamos a tener hoy, ya, ah, dice a las 6 de la tarde, Ciudad de México, aquí se, hay que estar atentos gente, para subir los gameplays, vamos a estar jugando y viendo a ver qué sacamos, porque ya salen en unas horas, prácticamente, nuevas características, pestaña de noticias, llegó la pestaña de noticias, ahora puedes leer fácilmente artículos, notas de la versión como esta, noticias del juego, eventos comunitarios, eSports, vídeos de la aplicación, etcétera, ¿no? Esto yo ya decía yo que venía haciendo falta, que hay muchas cosas que, eh, pasan en Wild Reef, como el competitivo, que ahora mismo lo estamos viendo en directo, que ya saben, puede pasarse allá, por mi página de Facebook, ahí es donde hago mis directos, eh, y mucha comunidad no se entera, ni siquiera saben que existe el competitivo de Wild Reef, que existe una manera de poder ser jugador profesional, y poder, eh, vivir de esto, ¿no? Obviamente es complicado, lleva muchísimo trabajo, pero hay una oportunidad, sobre todo si eres muy bueno, entonces, eh, sí, eso va a servir para que mucha gente se entere. Eh, clasificatoria, temporada 5, nueva temporada, nuevo aspecto glorioso, tenemos este aspecto de Evelyn, que está maravilloso, eh, empieza en el 25 de marzo, y podrás obtener Evelyn gloriosa, carmesí, junto con lo que necesitas para llegar a la cima, con estilo, buena, buena skin, me gusta, y sobre todo porque es un jungla, eh, creo que el último jungla que le sacaron la skin así fue, eh, Tryndamere, ¿no? Y de hecho, creo que fue el único, o sea, y tan jungla, tan jungla, así que digas, pues no. Eh, tienda clasificatoria, añadiremos cosas nuevas a la tienda clasificatoria, que para los gastos de la paz, de pasos clasificatorios, que tanto te costó ganar. Va. Partiendo con Evelyn gloriosa, carmesí, podrás comprar una nueva recompensa. El aumento de armas en la tienda clasificatoria es la forma perfecta para mostrar tu compromiso con el ascenso. Bueno, también tenemos el Wild Pass, que se viene nueva skin para Senna. Se ve muy interesante esta temática, ciertamente, que, bueno, no sé, se me hace como que es una temática muy diferente, pues aquí no viene bien el nombre, o no lo vi bien, pero, eh, sí, no dice el nombre de la skin, pero algo como de detective, Senna detective, es lo que yo recuerdo, y es una temática muy guapa, la verdad, a mí me parece que es una buena skin. Luego, nuevos modos de juego, grieta elemental, Wild Pass se pone elemental, Wild Rift se pone elemental, podrás probar y jugar nuestra primera versión de la grieta elemental en este modo de juego ilimitado. Tendremos tres dragones, montaña infernal, el de montaña infernal y de los océanos. No va a haber dragón de vientos aquí, que lo que hacía el dragón de vientos era que te movías más rápido por la grieta, que creabas como remolinos de viento, no va a estar. Eh, así que, F. Durante nuestras pruebas de juego, el dragón de las nubes tenía un poder oculto que lo hacía menos atractivo para los equipos, bla, 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 y lo eliminamos porque, pues, a nadie le interesaba tanto. Eh, y la forma de jugar de este modo de juego podría ser muy diferente a lo que viene en la versión 3.2, por lo que estamos ansiosos por oír tus comentarios. Hagamos un resumen rápido de lo que puedes esperar en la grieta elemental. Bueno, ya sabemos que la grieta elemental infernal elimina paredes, elimina algunos arbustos y ya está. O sea, la grieta de las montañas crea muros que sirven para algunos campeones que puedan utilizarlos como camil o hace más fácil que campeones que pueden aprovecharse de ellos los utilicen como cobertura también. Y el dragón, eh, de las nubes, pues, da regeneración de vida y crea arbustos y añade como que una lluvia y todo, es más relax, ¿no? Crea más arbustos y fruta miel por el mapa. Entonces aquí lo dice, de hecho aquí lo explica, le dice, grieta de las montañas forja nuevos terrenos en la jungla, un muro defensivo frente a la zona del dragón, eso ya lo dijimos, grieta infernal, quema la maleza y abre nuevos caminos a las mejoras rojas y azul, ¿sí? Y la grieta de los océanos genera más maleza en el mapa, además de fruta miel adicional. Muy bueno para quien le toque la runa esta de que le da oro por fruta miel y que la va a aprovechar bastante, ¿sabes? Eso sí, aparece, ojo, después de tres dragones, si no me equivoco. Dragón de las montañas aumenta tu armadura y tu resistencia mágica. Alma de las montañas otorga un escudo después de no recibir daño durante un tiempo, ¿ok? El dragón infernal lo que va a hacer es otorga a tu equipo daño de ataque y poder de habilidad adicional y el alma infernal crea explosiones alrededor de tus habilidades y ataques infligiendo daño adaptable adicional en un círculo alrededor de tu objetivo. Bueno, y el dragón de los océanos restablece vida con el tiempo y el alma de los océanos restaura más vida al infligir daño a campeones enemigos. Esto en composiciones de pokeo en late tienes perma sustain, en serio, no pierdas nunca vida. Entonces es muy fácil estar regenerando vida y está bastante roto. También tenemos el dragón ancestral, que bueno, por último han renovado al poderoso dragón ancestral para hacerlo más parecido a la versión de LOL de PC, que esto ya lo tenemos ahí. Una vez que un equipo se lleve el alma de dragón ancestral, estará en juego, ofrecerá un letal efecto de daño verdadero y ejecutará enemigos con vida baja. Si tu equipo se lleva el lance ancestral en el momento de pelear, bueno, ¿qué pasa? Que cuando estás, si no me equivoco, creo que 5 o 6%, no sé si este porcentaje no lo han especificado de todo, puede que lo buffen, puede que lo nerfeen, simplemente eliminas al enemigo. Sale el dragón, ¡pau!, lo escupe y adiós a tu casa. Entonces ya veremos cómo es que funciona esto en el juego, pero está muy roto. He visto partidas donde todo el equipo va ganando, por ejemplo el equipo azul va ganando, tiene todos los dragones, tiene todo, y ¡pum!, en el equipo rojo se alcanzó a robar al ancestral. Perdió al equipo azul, así, no hay oportunidad porque es demasiado ese daño y ejecución que da, ¿no? Aspectos nuevos, tenemos a Chen Luna de Sangre, Carmen Protectora, Cena Detective Psíquica, así es que se llama la skin, y se lanzarán, estos salen el 24 de marzo, y los que salen el 30 de marzo, Veigar Cosplay, Furicuerno, Rencargatito Miao y Rennington Figura de Acción. Bueno, estos ya los habíamos visto, si no me equivoco. También de accesorios, bueno, aquí podemos ver algunos accesorios, se ve chico, esto se ve muy bueno. Y bueno, aquí está Fizz, algunos emotes, bastante guapos, nada mal. Y más emotes, bastantes, de hecho, como pueden ver. Veo, el de Rencar se ve gracioso. Y bueno, aquí están los de Ranked, ¿no? Obviamente, Challenger y todo, porque dependiendo de los estandartes. Uy, este marco me gusta, este me gusta. Me gusta más este que este. Y bueno, hay todo lo que tienen de aspectos que puedan tener para personalizar un poco su perfil. Las chucherías, todos íconos, bordes y todas esas cosas. Evento, protectores de Joni, a disfrutar de la tranquilidad mientras ves caer las hojas y encuentras tu equilibrio. Bueno, ya, este sale el 23 de marzo. Ah, igual en el parche que sale en unas horas. Temporada de tonterías, lo siento, estamos de un humor absurdo. El evento de temporada de tonterías empieza el 30 de marzo. Bueno, es como el Aperil Fools, me imagino. Y bueno, cambios a los campeones. Aquí ya viene lo fuerte, lo interesante, que se vienen bastantes bufeos y nerfeos. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. A descarga daño de ataque lo han nerfeado. O sea, que va a pegar menos H con esta habilidad, con su segunda habilidad, si no me equivoco. Que es descarga. No especifica el número, pero bueno. Vamos a... Vamos a... No me sé completamente los nombres del todo, pero estoy casi seguro que es esa. En Blitz, ¿qué ha pasado? Bueno, a Blitz le han nerfeado un poco la armadura. Le han nerfeado la armadura por nivel. Y también la armadura total en el nivel 1512. Lo han nerfeado, básicamente. Han dicho que sea menos tanque. La verdad es que yo no considero que Blitz fuera un soporte roto. Pero sí que su gancho en... El juego tardío llega a ser bastante poderoso. Sobre marcha. Primer lanzamiento. Obtienes velocidad de movimiento de 50, 65 a 50, 55, 60. Que decae a lo largo de 10 segundos durante 1.5 segundos. La duración total del lanzamiento es de 2.5 segundos. Hay un segundo enfriamiento antes de que puedas lanzar de nuevo esta habilidad. Segundo lanzamiento. Ok. Obtienes de 140 a 150, 160, 170 de velocidad de movimiento. Que decae a un 25% durante 1.5 segundos. El deterioro comienza después de 0.5 segundos. Cuando sobre la marcha finaliza se ralentiza un 33% durante 1.5 segundos. Si se presiona una segunda vez, Blitz Trance se ralentiza un 99% durante 2 segundos. A ver, ¿esto es un cambio que le han hecho? Así que vamos a afinar a este robot con una segunda activación. Le han añadido una segunda activación. Esta habilidad ya estará más a la par con la jugabilidad de mayor riesgo contra recompensas que queremos ver con Blitzkan. Donde buscamos que los ganchos más arriesgados valgan la pena. Pero aún así tendrán la opción de ir a lo seguro. Ok. Esto es lo que no entendía. Le añadieron doble activación a la segunda habilidad. Primer lanzamiento. Obtienes velocidad de movimiento de 50 hasta 65 en el nivel máximo. Que decae a un 10% durante 1.5 segundos. La duración total del lanzamiento es de 2.5 segundos. Bien. Durados va a haber poquito. Hay un segundo de enfriamiento antes de que puedas lanzar de nuevo esta habilidad. O sea que antes de ese segundo puedes volverla a lanzar y activar el segundo lanzamiento. Que te da un montón de velocidad de movimiento extra por lo que veo. Que decae un 25% Cae muy rápido. O sea, es como un buffo tremendo. El deterioro comienza después de 0.5 segundos. Cuando sobre la marcha finaliza Blikstrang se ralentiza un 33% durante 1.5 segundos. Si presiona la segunda vez te quedas prácticamente estuneado durante 2 segundos. Eso es lo que me refiero que se referían con que querían hacerle una habilidad de riesgo. Sí que es verdad que te vas a ver muy rápido y que puede que sorprendas a un enemigo. Pero te vas a quedar estuneado 2 segundos en el suelo básicamente. Dice 99%. O sea, básicamente estás estuneado ahí estático 2 segundos. Y que te puede dejar predispuesto a que te ganquen. Ojo con eso. Lo hace un campeón de mucho riesgo. Me gusta, me gusta. Y bastante interesante ese cambio. Bueno, a Fiora que le han hecho. En vestida le han nerfeado el daño. Ya sabemos que Fiora está un poquito fuerte. Un pequeño nerfeo no le viene mal. A Galio lo han nerfeado también. Entrada heroica. Le han nerfeado la ultimate. Ahora hace de 150 a 100 en el primer nivel. 250 de late. Siente daño en late. Es tremendo. Pero lo han buffado que escale mejor con AP. ¿Qué es lo que pasa cuando hace esto el Riot? Es que quiere que el campeón si va AP siga pegando igual de bien. Pero que si va tanque no pegue tan bien. Entonces aquí va a pegar mucho menos de tanque. Pero si lo llevas AP va a seguir pegando más o menos igual. Con Garen. Juicio. Daño básico de 11, 14, 17, 20. Ah, ok. Pequeño nerfeo para Garen. Y daño básico total para todos los giros de 88. Igual le han nerfeado todo el tema del clear a Garen. Pegaba bastante bien. En medio de Teamfight pegaba demasiado con los giros. Entonces se entiende. Era un campeón muy fácil de jugar y muy potente. Y la Ultimate, daño básico de 150, 275 y 400. También la han nerfado un montón. Le han bajado demasiado el daño a la Ultimate. Tasa de daño de ataque adicional de 0.08 de vida faltante del objetivo. A 0.12 de la vida faltante del enemigo. Del objetivo. Tasa de daño de ataque adicional al objetivo no primaria. 0.04 de su vida faltante. O 0.6. Sí la han nerfado bastante. O sea, por lo que veo aquí. Le han bajado no mucho el daño básico. El daño a objetivo no primario también. Y la tasa de daño de ataque adicional. Según la vida faltante. Sí que se la han aumentado. O sea, va a ser mejor contra campeones tanques. Pero bueno, eso habría que analizarlo. Pero esto yo creo que va a doler mucho el nerf a los giros de la tercera habilidad. Ah, ya veremos. A Graves. Ahora inflinge 105. Uh, espérate. A ver. Graves ha batallado para tener un impacto significativo en la jungla. Muy buen buffito para Graves. Que ahora esta habilidad haga daño extra a monstruos. Lo va a ayudar mucho a limpiar, eh. Está muy bien el buffito extra para que limpia mejor. Va a ser un campeón interesante jugarse en jungla. Que a mí me gusta bastante. Eh, Irelia. Eh, fervor. Velocidad de ataque de 8 puntos. Uh, buffito Ariel. Irelia. Bien. Bastante. 5% extra. Y 3% en el primer nivel. Tremendo. Y, eh, embate con cuchillos. Enfriamiento. De 11. Lo han nerfeado también. O sea, lo han, lo han buffado. Porque no han reducido el enfriamiento. 2 segundos en late. 2 segundos en todos los niveles, básicamente. Bueno, y también tenemos otro campeón interesante en el parche. Graves y Irelia se van poniendo fuertes. Vamos a ver qué pasa con Jin. Jin le han nerfeado la vida básica. Y, eh, daño físico por vida faltante de 15 más 1% por nivel. Con un tope del 25% en el nivel 11. Ah, ok. O sea, le han aumentado el daño. Pero le han nerfeado la vida. Así que así como que un buffito con un nerfeo. Bueno, está, está bien supongo. Eh, Jin está progresando algo en el juego. Eh, a mí no es un Icar que me guste bastante. Pero creo que eso no está, no está para nada mal. Este buffito le viene bien. Bueno. Tenemos a Maestro Yi. Que, Yi a ver que veamos si se le viene, eh, un cambio fuerte. Porque creo que se planeaban unos cambios que siempre no implementaron. Vamos a ver. Golpe alfa. Maestro Yi se vuelve inalcanzable y alcanza hasta 4 enemigos cerca de su objetivo. Lo que inflinge de 25 a 70, 15 y 160 de daño físico más 100 de daño de ataque a todos los enemigos alcanzados con 4 golpes. A ver, espérate. Estamos buscando mejora, mejor, estamos buscando maneras de mejorar la satisfacción y dominio de Maestro Yi. Nuestro plan es mejorar algunas optimizaciones interesantes con golpe alfa y elevar la satisfacción sin hacer que Spauhu sea excesivamente dominante. O sea que ahora si vas a pegar los 4 golpes a un solo objetivo, más 100% de daño a todos los enemigos alcanzados con 4 golpes. Efecto nuevo. Si no hay otros objetivos, esta habilidad puede atacar a la misma unidad enemiga repetidamente. Es a lo que me refiero. Lo que inflinge 25 de daño de ataque con cada aspecto, ataques posterior. Eso es a lo que me refería. Que yo veía que en Wild Rift Master Yi cuando tiraba el alfa a un solo objetivo, no duraba casi nada ese alfa. Entonces, evitabas que pudieras dodear bien de alguna manera las habilidades. Ahora no. Ahora va a durar más. Lo que lo va a hacer más fuerte, en serio. Este alfa contra un solo objetivo está fuerte, sobre todo con algunas bolts. Esas ya las mostraré, que ya me las sé algunas. Y los ataques reducen el enfriamiento de golpe alfa en un segundo. Bien. Creo que esto era así antes. No sé si era antes 0.5 segundos, pero parece que es un segundo. Se ve más fuerte. Inflige de 90, 125, 160 de daño adicional a súbditos y monstruos. Esta habilidad puede infligir golpes críticos, lo que inflige 60% de daño de ataque adicional. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Tremendo. O sea, esto es un bufete. Bufete grande allí. Muy grande, en serio. En una sola habilidad le han puesto el nivel gota. Así que, ok. Vamos, otro campeón. Nami. Ah, bueno. No es mucho, mucho. Velocidad de movimiento adicional. De 60 a 50. Lo han nerfeado. A Riven. El escudo se lo han nerfeado. Sí, porque ahora... No, se lo han bufado. Ahora dura 2 segundos el escudo de Riven. Ojo. En lugar de 1.5 segundos. Bueno, ahora tiene 2 segundos de ese tiempo de escudo. Nada mal. Eh, a Xin Chao. Golpe de garra triple. Eh, a Xin Chao, ¿qué le han hecho? Eh, daño básico de 60. Ok, le han dado un bufo. Y el enfriamiento lo han bajado. Nada mal. Y el de la segunda habilidad se vuelve tormenta. Daño por esto cada de 40 a 160. De 40 a 165. Va a estar más fuerte el late. Bueno, un bufo bueno para... Para Xin Chao, que diga. Eh, y bueno. No está nada mal. A Yasuo, ¿qué le han hecho? A Yasuo sabía que le iban a aumentar el rango del tornado. Revolucidad de remolino de 10 a 11.5. Va a ser más rápido. Y el alcance de 8.3 a 9.3. Bufo para Yasuo. No me lo sé. No entiendo por qué. Si es uno de los campeones más rotos que hay en Wallrax actualmente. Eh, pero bueno. Bufo. ¿Por qué? Porque sí. Así es esto, eh. Seguro va a salir un skin pronto. Eh, a Zed. Cuchilla oscura. Daño infligido por cuchilladas posteriores a las primeras 100. Eh, a la primera. 100% a 60%. Uff. Zed puede infligir cantidades masivas de daño al acumular su cuchilla sombría. Con sus sombras le agregamos disminución de daño. Así esta ráfaga será menos, será más razonable. Doloroso nerf para los que juegan Zed. Eh, Six. Duración de las minas. Bueno, han nerfeado a Six. Ok, eso se entendía. Se veía venir. Es un campeón que ha estado muy roto en competitivo. Y desde aquí ya se acaban los nerfs y los bufeos. Bueno. Ahora, cambios a fuego ultra rápido. Bueno, nuevo modo de juego que ya hemos visto. Eso está bastante bien. Cambios de jugabilidad. Objetos. La Cuchilla oscura. Ah, ok. Estos son cambios al modo de juego de Urf. No son cambios en el juego en general. O sea, esto creo, si no me equivoco, solamente va a estar en el Urf. No estoy 100% seguro. O sea, no sé si me estoy equivocando. Cambios de... Cambios a fuego ultra rápido. Sí. O sea, eso debería ser, ¿no? Ah, no. Aquí está. Ok. Y abajo están los cambios de jugabilidad. Ya, es que aquí de repente me confundo. Ya decía. Uy. Cuidado que me confundo. Pero sí, hay bufeos y nerfeos para campeones. Aquí, mira. Buffaron Action, Corki, Draven. Una buena cantidad de bufos. Y ahora sí. Vienen los cambios a jugabilidad de objetos. Ahora sí en el juego. Objetos. La Cuchilla oscura se ha convertido en un objeto dominante de primera y segunda opción. Para la mayoría de los peleadores. Incluso para algunos tiradores y asesinos. Desredujimos la cantidad. Nerfeo a Cuchilla oscura. Ahora tiene menos de aceleración de habilidad. Doloroso. Doloroso. La danza. ¿Qué le ha pasado a la danza? El costo. Vale 3.000. Se arma con Gema de Luz. Y Cetro Vampírico. Más 800 de oro. Ahora se va a armar diferente. Con Cota de Maya. Martí de Guerra. Y bueno. Va a costar la misma cantidad de horas. Simplemente va a variar un poco el armado. En lugar de vida. Ahora va a dar Armadura. Y 35 de daño de ataque. O sea. Va a ser un ítem. Enfocado más a... Tanques diría yo. Porque es que Armadura sin vida. Casi no tiene buena sinergia. Ahí se va a ver. O sea. Va a ser un ítem de más riesgo. Obviamente. Y va a ser que Campeones Tanques no lo utilicen tanto. Tampoco. Y va a ser un poquito más enfocada. Como digo. A Carries. O Campeones de mucho daño. La pasiva. Única danza. 10% de vampirismo físico. Eliminado. Bueno. Única. Cauterizar. El 30% del daño recibido. Ahora se infligen como efecto de sangrado. Ok. Lo han eliminado. Nuevo. Única. Cauterizar y danza. Acumula un 35% si el ataque es cuerpo a cuerpo. 15% si el ataque es a distancia. De todo el daño físico recibido después de la mitigación. Que en un lugar se recibe con éxito como daño verdadero durante 3 segundos. Se inflige un tercio del daño acumulado cada segundo. Los derribos de Campeones disipan la acumulación de daño restante de ignorar y dolor. Y te cura un 15% de tu vida máxima durante 2 segundos. A ver. Es un cambio muy tremendo. Acumula un 35% si el ataque es cuerpo a cuerpo. 15%. De todo el daño físico recibido después de la mitigación. Que en su lugar se recibe con éxito como daño verdadero durante 3 segundos. Se inflige un tercio del daño acumulado cada segundo. Los derribos de Campeones disipan la acumulación. Ok. O sea, te quitan esa acumulación de daño restante al ignorar dolor. Y te curan un 15% de tu vida máxima durante 2 segundos. Esto no sé. Es un ítem que lo voy a seguir viendo viable con Campeones un poco tanques. Porque te genera 15% de tu vida máxima. Es un montón. Pero es un ítem como digo de riesgo. Porque también te da daño. Entonces, no sé. Habrá que verlo. También igual con Campeones como Jaxx. Yo creo que esto va a estar roto. Sobre todo por el tema de que te va a regenerar vida cuando hagas una baja. Y te va a quitar las acumulaciones. Se disipan las acumulaciones. Entonces, no lo sé. Ya veremos. Placa de hombre muerto. Lece el movimiento a las 100 acumulaciones de impulso. De 50 a 40 la han nerfeado. Esto ya se esperaba. Es un ítem que estaba muy roto con Campeones como Z. Te dirían prácticamente imposibles de atrapar. Pero sí. Ten en cuenta que en el juego no se verá reflejada la actualización de la descripción. Pero ya está en vivo. Ah, bueno. Ok. Cercenador divino. Nuevo ítem, gente. Este ítem va a estar roto con Camil. Con Jaxx. Y un montón de otros campeones. Creo que con Ezreal podría estarlo también. Bueno, se arma con brillo. Esto va a ser un ítem que va a tener 20 de daño de ataque. 400 de vida. 20 de aceleración de habilidad. Y la pasiva única de espada encantada. Después de usar una habilidad. Tu próximo ataque básico dentro de 10 segundos. Se inflinge un 10% si el ataque es cuerpo a cuerpo. 7% si el ataque es a distancia. De la vida máxima del objetivo. Como daño físico adicional al impacto. Con un daño mínimo. Igual a un 125% de ataque básico. Y un daño máximo contra monstruos. Igual a un 225% de daño básico. O sea, va a ser bueno también para farmear. Si el objetivo es un campeón. Cura un 7% si el ataque es cuerpo a cuerpo. Y un 3% si el ataque es a distancia. Obviamente. Uy, está muy nerfado el ataque a distancia. Igual y no con Ezreal. De la vida máxima del objetivo. Y una curación mínima. Igual a un 90% si el ataque es cuerpo a cuerpo. 50% si el ataque es a distancia de daño de ataque básico. Enfriamiento de 1.5 segundos después de usar el ataque potenciado. Limitaciones a un objeto de brillo. Obviamente, si te armas el escenador. No te vas a poder comprar ni Trinity ni Lich. Así que ojo también con eso. Porque si no estaría muy roto. Pero es un ítem que ya lo estaremos probando. Y lo estaremos explicando mucho mejor en un video. Porque ahora mismo, pues no. No, invierno nórdico. ¿Qué le han hecho? ¿Le han aumentado la aceleración de habilidad? Está bien. Es un ítem que casi no veía con ningún campeón. Y le han dado un pequeño bufito. Para ver si lo hacen un poco más viable. También, única asombro. Otorga aceleración igual a un 1% de vida máxima. Restaura 15% del mana gastado. Otorga vida adicional igual a un 8% del mana máximo. Uy, te va a hacer muy tanqueo. O sea, un 8% de tu mana máximo. Como vida. Puede ser un ítem para Zinget. Un ítem muy bueno para Zinget. Porque esto es prácticamente la antigua pasiva de Zinget. Lo veo fuerte. Que te va a dar vida por tu mana. Y con blitz tal vez también. Única coloso congelado. Inmovilizar un campeón de enemigo. Consume mana y otorga un escudo durante 3 segundos. Lo que absorbe 150 más 5% del mana actual de daño. Con cada campeón de enemigo cercano. Inmovilizar. Ese es el cambio que se ha hecho aquí. Es inmovilizar o ralentizar a un campeón enemigo. Consume un 3% del mana actual. Y otorga un escudo durante 3 segundos. Lo que absorbe de 100 más 200 más 5% del mana actual. Que aumenta en un 80% si hay un campeón enemigo cerca. Está muy fuerte. Está muy fuerte. Está muy fuerte. Que aumenta en un 80% si hay un campeón enemigo. Esto va a ser un ítem para iniciadores natos también. Me está llamando la atención con este ítem. Mega impulso geste. Este ítem lo han bufado también. Antes lo que hacía este ítem es que al inmovilizar a un campeón enemigo reduce el enfriamiento actual de su objetivo activo en un 15%. Bien. Ahora. Inmovilizar a un campeón enemigo reduce el enfriamiento actual de tu objetivo en un 15%. Este efecto se activará varias veces si es un efecto que golpea a varios campeones enemigos a la vez. Bueno. Este sí sabía que iba a tenerle un bufito a este ítem. No se ve mal. No es un bufado tan fuerte. Pero no lo veo mal. El ítem de rompecascos. Tenemos también nuevo ítem. Empuje dividido. No ha sido la opción más viable para los jugadores de Wallriff. Esto es el Split Push. Principalmente porque nuestro mapa es más pequeño que el de PC. Así que trajimos rompecascos para ayudar con esto. Y darle a los jugadores otra manera de jugar sus partidas. La estrategia Split Push va a estar muy fuerte con este ítem. Si te gusta pasarla bien en un carril con tus súbditos y tus sueños de arribar torres de un lado a otro. Ya llegó rompecascos para ayudarte a alcanzarlo. Este es un estilo de juego que yo utilizo mucho. Que sí notaba que está muy nerfeado. Se arma espadón. Bueno, él le ha armado ahí ya lo va a deberán. 55 de daño y ataque. 300 de vida. Y aquí viene la pasiva única. Tripulación de abordaje. Cuando no hay campeones aliados a 1200 unidades. Obtienes de 100 a 15 según el nivel de armadura y resistencia mágica adicionales. E infliges un 20% de daño adicional a estructuras. Los súbditos de asedio aliados a cercanos y supersúbditos. Obtienen de 50 a 170 según el nivel de armadura y resistencia mágica. Más un 10% de daño de ataque adicional. E infligen un 200% de daño a estructuras. La resistencia es adicionales que proporciona rompecascos. Se eliminan y de inmediato mientras haya campeones aliados a cerca. Ya. Es que sí. El chiste de este item es que no vengan tus aliados, gente. Espada de carga Solari. Espada de carga Solari estaba pensada para ser un objeto que redujera la diferencia entre los armados de hechiceros. Y los golpes críticos para tiradores de hechiceros como Miss Fortune y Lucian. Pero la alta probabilidad de golpe crítico que otorga hizo que reducir esta diferencia fuera significativamente más poderosa entre los armados. Bien. Vamos a ver qué han hecho. Antes lo que hacía este item. Usaron una habilidad acumula resplandor hasta 3 cargas. Lo que otorga un 25% de probabilidad de golpe crítico adicional hasta 10 segundos. Usaron una habilidad acumula resplandor hasta 3 cargas. Y ya no otorga golpe crítico adicional. Bueno. Ok. Los ataques básicos que inflingen golpe crítico. Este item ya se va a dejar de armar de primero. Parece. Ya no va a dejar. Puede que ya no se arme de primer item con Yasuo. Ahora que Yasuo sí que vaya a optar por otro item para iniciar. Pero sí. Es que ya no te dé el golpe crítico. Sí está feo. Los ataques básicos que inflingen golpes críticos. Gastan una carga de resplandor. Para infligir 24 más 52. Blah, blah, blah. De daño mágico adicional al impacto. Aumentan un 0% a 150 según la vida faltante. Es lo que hacía antes. Ahora lo que hace este item es. Inflige un 33. 75 más 30. Blah, blah, blah. Por nivel por 3. De daño mágico adicional. Este daño puede infligir golpes críticos. Eliminó el modificador de vida faltante. Ok. Este daño puede infligir golpes críticos. Pero te vas a tener que armar crítico. En pocas palabras. Filo de la tormenta. Han cambiado el armado. Y las estadísticas del item. Ahora van a ser. Bastante mejores. Va a tener 40 de daño de ataque. 25% de daño del crítico. Y 20% de velocidad de ataque. Sí. La cosa es que va a ser más caro también. Por lo que se ve. Antes valía 2.900. Ahora vale 3.100. Pero las estadísticas que te van a dar. Van a ser mucho mejores. Porque antes te daba solamente 25 de daño de ataque. Y ahora te va a dar 40. Y 20% de velocidad de ataque. No está mal. Va a ser un buen ítem. Espada de Yomus. Velocidad de movimiento por acumulaciones. Lo han nerfeado. Está bien. Eso se entiende. Hechizos de invocador. El extenuar. ¿Qué le han hecho al extenuar? Lo han puesto más fuerte. 60% de cayendo a lo largo de la duración. Y le han nerfeado el enfermiento. Está muy fuerte el extenuar ahora. Es muchísimo. O sea, ralentiza 60% en lugar de 20% fijo. Bueno. Ojo que ya no es fijo esto también. Tomar en cuenta que si un G ya no va a ser. Va a seguir afectando un montón. A mí me parece un bufo. Curación. Nueve efectos. Incrementa en un 100% sobre campeones aliados más heridos que estén cerca. Curación de aliados. O sea, ¿se incrementa en un 100%? O sea, que va a curar mucho más. Curación de aliados de 120 a 484. Velocidad de movimiento durante 40%. Curación básica de 80 a 360. Lo han buffado. Ok. Han nerfeado la curación básica. Pero han buffado también el hecho de que curas un aliado si tiene menos vida. Y el enfriamiento se lo han aumentado un poco. Ok. Bueno, el heal ahora va a ser mejor si lo sabes utilizar cuando un aliado enemigo está bajo de vida de verdad. Y va a curar menos si lo tiras cuando está con mucha vida. Daño básico del ignite. Lo han nerfeado. El daño básico. Pero parece que han buffado el daño por nivel. Sí. Sí, lo han buffado por nivel también. O sea, de 35 más 25 por nivel a 50 más 22 por nivel. Va a ser más fuerte el late, pero va a ser más débil en early. Por lo menos el daño básico. A ver, no. Sí está más fuerte prácticamente. O sea, llegaba hasta 410 y llega a 380, pero escala mucho mejor. O sea, va a pegar más el ignite. Dice, ignición ha sido ligeramente más fuerte en comparación con otros hechizos de invocador. Aunque también ha sido extremadamente fuerte en el juego tardío de la partida. Ajustamos ignición para que sea ligeramente mejor al inicio de la partida. Y le quitamos un poco de su daño y enfriamiento en juego tardío. Así que estará a la par con los hechizos de invocador. Eso está muy raro porque dice aquí de 60 a 410. Y obviamente en juego tardío está más débil. Y le han aumentado el enfriamiento. Pero aquí dice que en early el daño básico es más alto. No sé por qué dicen que lo han derfeado. Sí que es verdad que lo han hecho escalar por nivel. Por eso digo que se ve que es un poquito más bajo. Pero yo sigo viendo... A ver, que va a estar bien igual. O sea, el ignite sigue estando bien. Normal. O sea, va a pegar un poquito... Dice que menos, que es casi nada. Yo creo que lo han dejado prácticamente igual. Sinceramente. Castigo. Aumento del daño a monstruos en un 10%. Solo aumenta el daño de habilidad. A ver. Aumenta el daño de los monstruos en un 10%. Solo aumenta el daño de habilidad. Bien. 25% menos de oro y experiencia por matar súbditos durante 5 minutos. Esto es el nerfeo de Funneling. 25% menos de oro y experiencia por matar súbditos. Lo han nerfeado. Ok. Nos han puesto más tiempo de Funneling. ¿Qué significa esto? Que ya sabemos que cuando íbamos a formear minions a línea. Nos daban menos oro. Entonces, bueno. Ahora va a durar un minuto más eso. Y el aumento de daños a los monstruos en un 10% solo aumenta el daño de habilidad. Esto... Es un nerfeo para campeones por autoataque. Así que ya veremos cómo es que afecta esto. Monstruos. Los matadragones, la mejora de poderosos dragón. Está pensada para embolsar la acción en Wallriff. Pero este nivel de poder inflige una gran medida al resultado de las partidas. Y las primeras peleas en torno al objetivo son muy críticas. Parece irse un equipo gana o pierda. Redujimos ligeramente el poder de cada mejora de dragón. Para reducir la presión que tiene para aplicar a los jugadores cuando se pelean por ella en toda la partida. Y que sea más viable cambiar a otros objetivos. A ver. Aquí está muy grande el parche, gente. Es mucho, es muchísimo. Dragón de las montañas. Obtiene un escudo de 6% de la vida máxima tras no recibir daño de un campeón o una torreta durante 5 segundos. Esto ya lo vimos. Es el alma. Bueno. Obtienes un escudo de 5% de la vida máxima tras no recibir daño de un campeón o torreta durante 3-5 segundos. Bien. Dragón de las nubes. La velocidad de movimiento aumenta en un 6%. Esto es lo que decía antes. Si se duplica fuera de combate. Bien. Esto es que no entiendo por qué. Si se supone que lo han quitado. Pero bueno. Velocidad de movimiento aumenta en un 5% y se duplica fuera de combate. Bien. Dragón de los océanos. Obtiene un 8% de vampirismo físico y mágico. Obtiene un 7% de vampirismo físico y mágico. Daño infernal. Todo el daño infligido aumenta en un 6%. Todo el daño infligido aumenta en un 5%. Un pequeño nerf y todo el dragón infernal. Matar a dragones ancestral elemental. Los mejoras para asesinar la versión ancestral le otorga una versión más fuerte de la mejora elemental. 50% de efecto más fuerte 100%. El efecto aumenta en un 36% por cada dragón que haya tomado tu equipo. Bien. La ancestral infernal. La amplificación de daño de 9 a 18 a 10 y 17. Pequeño nerfeo. Ancestral de las nubes. También todos los dragones han sido un poquito más nerfeados. Casi nada. O sea, pues, ok, se entiende. Ancestral de los océanos. Simplemente les han nerfeado un poco las estadísticas que da cada dragón y ya está. El varón Nachor. Estadísticas básicas. Vida de varón Nachor. De 100 a un momento poco la vida del varón. Disparo de ácido. Los jugadores que reciben más de un disparo de ácido reciben un 70% de daño después del primer disparo. Ok. Esto va a ser bueno para la gente que está tanqueando el dragón. Y básicamente el varón va a tener más vida. Pero... Y va a pegar un poquito más. Va a pegar más, de hecho. O sea, te va a pegar bastante más. Pero si te pones a hacerlo, te va a pegar menos. Porque te va a pegar 70% de daño menos. Por los... Por sus... Por sus daños. Sistemas... Cambios al modificar la recuperación de experiencia. Relujimos ligeramente la cantidad de experiencia de recuperación total en la partida. Para aumentar la habilidad para el carry solitario. Ya que será más fácil generar mayores ventajas. Bien. Relujimos el modificador de experiencia que ganan los jugadores al estar significativamente a la delantera. O detrás del resto del equipo. Los jugadores a la delantera recibirán una menor penalización. Mientras que los jugadores que quedan detrás serán menos favorecidos. Bueno. O sea, que aquí es... Que va a ser... Un poquito... Jugadores que se quedan por detrás en la partida van a ganar menos experiencia. Así de fácil. O sea, que va a ser más fácil ganar juegos. Sobre todo si sabes escalar. Pero sí. Cambios al logro de las torretas. Destrucción de las torretas. Otorga al destructor la torreta más oro. Interna. De 125 a 150. Inhibidores. 160 a 150. O sea, han dado bastante. Buffo al tema de tirar torretas. Y el oro global lo han nerfeado. ¿Qué han hecho con esto? Básicamente, no es mucho. Pero se entiende que han buffado mucho la estrategia de split push. Y parece que la quieren ver más. Porque creo que se dan cuenta que hay muchas teamfights actualmente en Wild Refill. Y la gente no se enfoca en otra cosa que no sea ir a mit a pelear. Y han buffado a la gente que sabe hacer esta clase de cosas. Otros puntos. Añadimos los anuncios del gremio. Añadimos resolución 900p para algunos dispositivos. Ojito. Ojo. Si se asigna un jungla en la selección de campeones. Tu hechizo de invocador se cambiará automáticamente. Eso ya lo habíamos visto. Añadimos el texto de primera selección a la primera. Bueno. Añadimos compatibilidad para Apple Mod Promotion. Blah, blah. No sabía eso. Ah, creo que es de 144 versus esos. Añadimos un ajuste para atacar automáticamente a un enemigo después de lanzar habilidades de potencia a los ataques. Como golpes absorbente en Asus. Ok. Hicimos algunas mejoras en la selección de mejoras para los aliados. A fin de que los jugadores tengan más control sobre la habilidad para lanzar aliados. Añadimos una barra de recursos debajo de la barra de vida de Camille para indicar el enfriamiento de su pasiva. Bueno, eso no está mal. La rotación de campeones, pues ya está. Va a estar Action, Israel Graves, Jace, Kassix, Leona, Panteón, Senna, Pegar, Zaya. Y también el 31 tendremos a Bran, Galio, Kaisa, Kenneth, Lissing, Lucia, Lulú, Nunu, Willup, Renek, Niyumi. Y ya está. Muchas gracias a Nick Frijas, Sison Manson y Alison Labreque. Gracias por tremendo parche, gente. Wow. Que han sido casi 40 minutos. Dios, es que es un parche tremendo, gente. Hay mucho contenido. Muchos ítems. Bufeos, nerfeos. Estar atentos al canal. Porque es que yo no tengo más. Esto ya no sé. Es muchísimo. Es el parche más grande que me ha tocado leer. Se los juro. Pero es que así vienen demasiadas cosas. Campeones, skins, grietas. Mucha gente. Así que estar atentos al canal. Suscribirse. Disculpar que es que yo no puedo hacer más corto esto. Intenté hacerlo lo más corto posible. Pero es que es imposible. Es demasiado. Se han cambiado ítems. Se han añadido ítems. Se han añadido campeones. Se han añadido grietas. Ah. Es mucho, mucho. Pero todo eso lo vamos a ir explicando poco a poco. Lo que veamos roto. Lo vamos a decir en el canal. Lo que veamos débil. Pues mira, este campeón ya no sabes. Vamos a ver cómo va a estar Karma, Chen. Todo eso. Estar atentos al canal. Suscribirse. Apoyar el contenido de Warrior, gente. Les mando un abrazo fuerte. Lávenselo. Y los veo. Hasta la próxima, gente. Chao.